En la ciudad de la Nueva Aurora, al sur de la ciudad de Quito, se encuentra la ferretería Bonilla, que nace cuando Don Mario Abel Bonilla sufre quebrantos en su salud causados por su profesión de cerrajero. Mientras escuchas el susurro del agua y contemplo tu hermoso rostro angelical, aspiro el aroma fresco del aire, mientras escuchas el susurro del agua y contemplo tu hermoso rostro angelical. En su familia empresa que la crearon en el edificio de su propiedad y que está muy bien surgida, le apoyan su esposa y sus hijos para atender de mejor manera a su clientela del populoso sector de la capital de los ecuatorianos. Ríe, ríe, como ayer, cuando tu sonrisa limaba mi tristeza, mira como el agua juguetea con la hierba asombrados mirando.